Y esta imagen está recorriendo el mundo porque es la primera vez, y esto acaba de suceder, que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está fuera de su país. La primera vez desde que Rusia decidió invadirlo en febrero de este año, que Volodymyr Zelensky sale de Ucrania. Y ahí lo vemos junto a Joe Biden en los Estados Unidos, está en Washington, además de hablar con el presidente Biden, va a dirigirse también a los miembros del Parlamento. En un día en el cual también se conoció que la Casa Blanca logró aprobar otro paquete de ayuda hacia Ucrania en medio de esta guerra ridícula, que ya dentro de poco tiempo va a estar cumpliendo un año. Estados Unidos es la nación que más ha ayudado al gobierno de Zelensky desde que empezó la invasión. muy por arriba de la segunda nación que más ayudó, más envío de fondos y armamentos hizo hacia el gobierno de Kiev, que es Alemania. Alemania hizo aproximadamente unos 3 billones de dólares. Y los Estados Unidos entre unos 13 y unos 15 billones de dólares. De hecho, gran parte de las victorias ucranianas del último tiempo, en donde se recuperaron territorios que habían sido tomados por los rusos, tienen que ver y están directamente relacionadas con el armamento misilístico de largo alcance que le fue previsto por el gobierno de Joe Biden. Esta visita de Zelensky es un poco también para continuar con el respaldo de la Casa Blanca hacia su gobierno y en rechazo a la invasión que ordenó el Kremlin. Zelensky entonces está en la Casa Blanca y luego de la reunión tendrá un discurso hacia los representantes del Capitolio norteamericano y lo reiteramos, ¿no? Es la primera vez que sale de Ucrania desde que su país fue invadido.